Hola que tal amigo de youtube, soy Rata1227 Bueno hoy les traigo dos programas muy buenos para la optimización de su PC También para el registro, mas que nada es para eso, para limpiarlo, fragmentarlo Bueno, dos programas esenciales que se necesitan en su PC Que es compatible con Windom, XP, Vista, 7 también No pesan mucho y son muy eficaz Vamos a empezar con el primero, que se llama Ccleaner, en su última versión Este es el link, yo se lo voy a dejar en la descripción del video Así que primero que vamos a hacer es copiarlo Bueno, a ustedes solo le dan click Yo abro mi navegador Lo voy a pegar aquí Bueno y solo esperan la cuenta regresiva y le dan a descarga normal Ok, yo no lo hago porque yo ya lo tengo Lo tengo aquí, le va a quedar esto Este es el setup Lo vamos a doble click Ejecutar Aquí le dan el idioma que quieren Obviamente yo le dejo español Le damos al siguiente Aceptan los términos Aquí le ponen donde quieren El destino que quieran Le dan Yo lo dejo ahí Yo le doy el siguiente Este lo voy a sacar Este también lo voy a sacar Este también lo voy a sacar Ustedes dejen el que quieran Seleccionen el que quieran Este se lo dejo Esto también lo dejo Saco estas dos nomas Y le doy a instalar Bien, aquí va a aparecer el icono Le van a terminar Y dejan la palomita Así comienza el programa Aquí lo tenemos Vamos a ver que hay con el registro Como lo ven aquí lo tiene en full Aquí tiene su última versión Versión 2.3 Bueno, aquí me aparecieron bastantes horrores A mi registro Le dan aquí a reparar Reparar lo seleccionado Le dan así Y deben guardarlo Guardarlo donde quieren Yo lo guardo aquí Así Le damos acá A reparar todo lo seleccionado De acuerdo Ya tenemos El registro reparado Bueno, ahora vamos a ver Lo que es el Ccleaner Eh, perdón El registro en Mechanic Vamos a ver lo que es Aquí tenemos el otro link Registro en Mechanic 2011 Vamos a darle a copiar Voy a abrir mi navegador De acuerdo que esperamos La cuenta regresiva Como en la anterior Esta vez sí Lo voy a tener que descargar Porque no lo tengo Lo subí hace poco Así que bueno Me lo voy a descargarse también Listo, aquí voy a descargar normal Click Y aquí lo guardan donde quieran Yo me voy al escrito Ah Documento Me va a mi De acuerdo Ahí empieza la descarga Voy a pausar el video un poco Este Así No me tarda tanto Porque Youtube No me deja Este Más de 10 minutos Así que lo voy a pausar Ok Aún le falta un poco más Al Ccleaner Así que Aprovecho de pasar Para Mostrarles mi página web Para que la visiten También les voy a dejar el link Que aquí tienen muchas cosas para estar Muy buenas Este Bueno aquí tienen Lo que es Programas De De audio Video También de diseño gráfico Vamos a ver A sumir un poco Que hay Este Bueno acá tienen Un buen reproductor En HD Bueno esto para Para pasar sus videos A 3D Bueno La página está bastante completa Acá tienen su Ucam Full también Entonces tiene muchas cosas Skin para Firefox Últimas versiones Cyberlink Versión 9 Que tienen También También El 10 Ultra 3D Aquí lo tienen Aquí lo pueden descargar Aquí lo pueden descargar Aquí tienen el programa Este es el Keychain Aquí las instrucciones de la instalación Este Bueno la página está bastante completa Fondo de escritorio Photoshop Portable El C4 Bueno aquí hay para mantenimiento Sistemas operativos Navegadores Juegos Reproductores Este Antivirus también Vamos a ver que hay Aquí tenemos el Norton Internal Circuit 208 Este También tenemos el Cash Porque Uno de los mejores antivirus El Avira también es muy bueno Bueno aquí tenemos este Anti Malware 1.32 Bueno tenemos bastantes cosas Este Está muy buena la página Pueden entrar si quieren Este a ver Todas Las cosas buenas Que hay para descargar Y gratuitas Este Bueno Vamos a ver Como va el Ccleaner Con su descarga Bueno me quedan dos minutos Así que voy a pulsar Un poco más Ah también quería agradecer A mis suscriptores de YouTube Este Por suscribirse Por comentar mis videos También virarnos Este Puntuarlos también Comentarlos Muchas gracias Les agradezco Este Bastante un rato Ok Me descargo ya Este Le va a quedar esta carpeta Le van a dar click derecho Y extraer aquí Bien Una vez extraida Le voy a quedar esta carpeta Vamos a abrirla Y aquí tenemos el instalador Y el serial Ok Vamos primero con el instalador Vamos al setup Le vamos a dar doble click Aquí tenemos Este Tiene más de 17 Lenguajes Este Automáticamente Desde la región Donde estén Le va a poner Este El lenguaje Automáticamente También puso En español Ok Le vamos a dar Al siguiente Acuerdo Aceptan el acuerdo De la licencia Al siguiente Esto lo ganan si Si quieren Ok Me dice que ya existe Este Así que igual Le voy a poner Que igual Quiero reemplazar las carpetas Voy a dar Si Y le dejo este Crear un icono en el escritor Voy a instalar Este A mí me pareció Lo de las carpetas Porque bueno Yo ya lo tenía Y lo desinstalé Y parece que quedaron las carpetas Así que no es ningún problema eso Bien Acá aparece el icono Ok Esto se termino Vamos a finalizar Y voy a ejecutar el programa Bueno Inicio Automáticamente El programa Este No está full Todavía Así que lo vamos a registrar Ahora Este Lo voy a detener Hasta ahora me encontró Este problema No importa Vamos a registrarlo Aquí tenemos el código Bueno Aquí tiene el nombre Lo pegamos Lo pegamos Copiamos Y pegamos Y le damos a registrar Gracias por el registro En fin Bueno Ya está todo registrado Lo vamos a continuar Y listo Ya lo tenemos full Bueno Esto fue todo amigos Espero que les haya gustado El video Comentenlo Puntúenlo Suscribanse Visitenme web Bueno Hasta la próxima Bye bye